Muchas gracias amigos de 24 horas mediodía, estamos en la cuadra 3 de la avenida La Marina, lugar donde la semana pasada lamentablemente ocurrió un hecho repudiable. Un hombre agredió a un perrito de nombre Quimpera, quien tenemos aquí con su dueño, el señor Francisco Aguirre, y que fue captado por las cámaras de seguridad que están ubicadas en esta misma vivienda. A él se le ve con una vara, una vara de policía que le golpea en la parte de la espalda al animalito. Él está muy asustado dentro de la vivienda, el señor Aguirre, pero el señor Aguirre, quien es propietario justamente del animal, nos va a decir exactamente lo que vio en ese momento, señor. ¿A quién denuncia usted exactamente? Yo denuncio a Jorge Tizón Aspauso, el agresor de perro, el que le aplicó un varazo a Quimper en el lomo, como se ve en el video. Y justo, justo yo aparezco cuando este señor le aplica la agresión. Mis cámaras captaron ese acto de crueldad y ahora la voy a aprovechar para llevarla a la justicia. Nosotros hemos constatado como municipio, mediante dos videos que nos ha enviado el vecino, que se ha presentado aquí, él presentó su queja a la municipalidad ayer y nosotros inmediatamente hemos puesto la notificación. La ordenanza es por perjuicio contra las mascotas y los animales. ¿A cuánto asciende la multa, alcaldesa? La multa es de una UIT, equivalente a 3.950 soles. El señor tiene dos perros, ahí ha sacado uno. Esos perros los sueltan y se meten acá, y se trampean con mi perro. Y le pegan los dos, le pegan a mi perro, todo morrichado. Yo lo llevo a curar, le digo, maestro, ¿qué han hecho? Ya, 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 lo voy a llevar a curar nunca. ¿Sus hijos no agreden a los animales cada vez que pasan por acá? No, 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 eso ha sido por el pleito de los perros. Pero hay vecinos que dicen que también han sido otros perros en otras ocasiones. Pueden decir muchas cosas. El problema ha sido que este perro, que es mío, con el señor. ¿Sí o no? ¿Pero tiene una vara de policía a su hijo? Tiene un palo, un palo así. ¿Para qué es? El palo así va para llegarle al perro. Entonces, ¿sí agredió al perro? Nosotros, bueno, si lo agredió, lo agredió, porque el problema es el perro del señor. Si esos perros están encerrados, no fatiga, no pasa nada. Muchísimas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Nelson Tizón, el dueño de la casa, el dueño del perro. Muy bien, señor Tizón. Muchísimas gracias por lo que usted me dice. Esta es la información que tenemos nosotros a esta hora de la tarde. Ya han visto las imágenes y, bueno, ojalá que estas situaciones no se vuelvan a repetir, sobre todo con estos animalitos indefensos. Adelante con ustedes, amigos de 24 Horas Mediodía.